En la plaza de comercialización de animales de Guanujo, se han tomado todas las medidas de bioseguridad. En esta crisis sanitaria, indica el administrador. De alguna manera, continuamos tomando las medidas preventivas. En el ingreso, tanto en el ingreso como en la salida de la feria, están ubicados áreas de desinfección y lavada de manos. Durante la emisión de guías, también se solicita a la ciudadanía que tome el distanciamiento correctivo y el uso de gel desinfectante para las manos de las ventanillas. Nosotros, como funcionarios, también igual tomamos las medidas tanto en el ingreso como toma de temperatura del personal y desinfección en el ingreso hacia las oficinas. Ha quedado mucho de parte de la ciudadanía en el tema de acatar las medidas que dispone tanto el COE nacional, el COE cantonal y el manejo interno de la feria. Algunas personas no acatan el uso estricto de mascarilla y eso, de alguna manera, estamos nosotros pendientes de que la gente pueda ayudarnos y nosotros también verificar en el momento y poder solicitar el uso de este dispositivo para protección. 500 personas asisten aproximadamente a la comercialización de animales los días viernes y sábados, se da a conocer. Y de alguna manera, para reactivar la parte económica se aperturó la feria, pero es importante que la ciudadanía concientice y de alguna manera evitar que nuevamente se cierre la feria. En el caso de incumplimiento de las normativas de bioseguridad, nosotros estamos muy prestos para poder de alguna manera colaborar y evitar tantos contagios. Existe una coordinación interinstitucional con la finalidad de fortalecer el control en esta plaza de animales. Agrocalidad es excelente control de la feria. De alguna manera, hacemos un trabajo conjunto tanto en el ingreso como en la salida. Se trabaja en el control de guías de movilización y la parte de chequeo clínico de los animales que ingresan a la feria, ya que son animales para consumo, deben ingresar en buen estado de salud y con sus respectivas vacunas. Este es el trabajo que se viene realizando con Agrocalidad, tanto los días viernes como el día sábado. También tenemos apoyo tanto de la Policía de Medio Ambiente, el UPMA y la Unidad de Tránsito y la Policía Municipal. Últimamente se han reportado el incremento de robos de animales en el sector rural. Desde la Administración de la Plaza de Animales se realizan varias actividades de control. Hay mucho abigeato, mucho robo de ganado en las propiedades y entonces hay veces que traen esos animales a la feria y para eso es el control. Hace semanas anteriores se pudo detener a algunos ciudadanos que intentaban vender, comercializar porcinos con guías falsas, guías adulteradas. Y estos documentos son documentos legales que según el Código Integral Penal es un delito. Entonces se pudo detener, se puede identificar todas estas anomalías en el ingreso de la Feria de Animales. Informa Ángel García.